Un saludo fraternal mis estimados amigos hoy quiero compartirles un nuevo trazado de pantalón de vestir de varón en el cual el pantalón tiene buena caída, un buen aplomo y si con algunas pequeñas variaciones en el trazado por ejemplo la medida de tiro vamos a aplicar mitad de cadera menos dos es decir vamos a medir el largo total del pantalón, enseguida medimos o trazamos el tiro y automáticamente al hacer este trazo nos salen tres medidas, es decir el largo total del pantalón la medida de tiro y la medida de entrepierna la medida de entrepierna no la vamos a medir al cliente porque nos sale automáticamente esta medida, otro detalle es la medida del muslo superior que se trabaja con una fórmula ya lo vamos a ver en el trazado, tampoco es necesario medirlo en nuestro cliente así es mis queridos amigos, vamos a empezar con el trazado bien, vamos a empezar con el trazado del pantalón con las siguientes medidas tenemos la cintura de 44 centímetros, la cadera de 52, rodilla 23, botapié 22 el largo total es de 88 centímetros para la altura del tigro o caja vamos a aplicar mitad de cadera menos dos centímetros bien, entonces vamos a escuadrar la tela de esta línea vamos a bajar un centímetro trazamos una línea recta de esta línea vamos a medir el largo total del pantalón que es de 88 centímetros más el doblez de 5 centímetros por este lado también vamos a medir 88 centímetros más 5 centímetros de doblez vamos a medir aquí la altura de tiro vamos a aplicar mitad de cadera menos dos 24 centímetros lo propio aquí 24 vamos a medir la pierna interna esto para ubicar la altura de rodilla mide 64 vamos a dividir en dos 32 vamos a subir hacia la parte superior 4 centímetros y vamos a medir la misma medida a este lado entonces estas medidas vamos a trazar con líneas rectas bien sobre la orilla al ras de la orilla vamos a trazar hay que desechar la orilla desde aquí vamos a trazar o medir mitad de cadera más uno 27 centímetros lo propio aquí 27 cerramos el cuadro aquí vamos a aplicar para adelante lo que es el gancho o la extensión del tiro vamos a aplicar la décima parte de la medida de cadera de 52 5,2 vamos a medir todo este tramo todo este tramo que mide 32,2 dividimos en mitad 16,1 esta medida vamos a escuadrar hasta el botapié y hasta la cintura la cual será la línea de planchado trazamos una línea recta de esta línea hacia la parte superior vamos a medir 6 centímetros lo propio por aquí 6 centímetros trazamos una línea recta vamos a dividir en 2 la altura de tiro que es de 24 dividimos entre 2 12 unimos con una línea recta vamos a trazar el botapié que es de 20 centímetros vamos a aplicar 10 a cada lado de la línea de planchado 10 y para este lado 10 el bota o las rodillas en este caso es 23 vamos a aplicar 11,5 a este lado y 11,5 a este lado vamos a unir con línea recta aquí en el doblez vamos a medir 21 centímetros 10,5 a cada lado trazamos con líneas oblicuas aquí vamos a trazar con una semicurva trazamos con una semicurva el gancho aquí en esta vértice vamos a ingresar o entrar un centímetro conectamos con este punto con la línea recta vamos a bajar un centímetro esta línea y vamos a aplicar la media de cintura mitad de media de cintura más 2 de 44 mitad es 22 más 2 24 24 24 centímetros debemos llegar aquí que está un centímetro de la línea trazamos con una semicurva de esta forma vamos a unir el costado volteamos la regla bien logramos terminar el trazo del delantero vamos a realizar el corte bien ¡Gracias! Vamos a hacer el corte mientras tanto por esta línea ¡Gracias! 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 Luego lo vamos a cortar por esta bajante porque necesitamos medir 4 centímetros para el levante en la parte posterior, en la pieza posterior volteamos de esta forma la tela tomamos una sola hoja y vamos a acomodar de esta forma la línea de planchado tiene que estar también al hilo una escuadra vamos a medir ¿cuánto tiene? tiene 27 y medio medimos aquí hacemos de coser un poquito perfecto de 27 y medio también ¿está bien? bien, trazamos líneas horizontales aquí en la cítula vamos a prolongar hacia el costado aquí en la línea de muslo aquí en las rodillas también ambos lados vamos a aplicar aquí 2 centímetros que son las costuras 2 centímetros aquí 2 centímetros luego de la de la orilla del delantero ¿no? se debe aplicar 2 centímetros 2 centímetros 2 y 2 trazamos con líneas rectas vamos a ir repasando las líneas para que se note bien aquí aquí lo propio aquí lo propio prolongamos bueno bien este tramo el delantero lo vamos a dividir en 2 mide 10 centímetros la mitad 5 y vamos a escuadrar hacia arriba de manera vertical y vamos a medir 4 centímetros a partir de esta línea del borde 4 marcamos aquí vamos a entrar un centímetro vamos a conectar con una línea levemente curva lo vamos a trazar en la parte inferior se puede apreciar aquí vamos a aplicar la décima parte de la medida de cadera más 2 la décima es 5,2 más 2 7,2 medimos 7,2 trazamos con la línea con la semicurva vamos a bajar un centímetro y vamos a conectar de aquí de este punto una línea oblicua vamos a trazar una curva a pulso de paso vamos a medir aquí el desanche o un desanche de de 4,5 a esta altura vamos a aplicar vamos a aplicar 1,5 trazamos con una leve una leve o semicurva paralelo a esta línea y trazamos una curva manualmente y llegamos aquí y de aquí vamos a medir mitad de cintura más 3 centímetros 22 más 3 sería 20 25 los 3 centímetros 2 centímetros incluyen lo que es la pinza en la pieza posterior un centímetro de costura conectamos con una línea recta de aquí hacia el costado vamos a medir 4 centímetros 4 aquí en la línea del muslo vamos a medir 3 hacia el costado 3 vamos a trazar con una semicurva por partes volteamos la regla vamos a trazar el bolsillo vamos a bajar 7,5 trazamos una línea recta para ello vamos a ingresar 5 centímetros del costado el bolsillo tendrá 14 centímetros de tamaño vamos a aplicar una pinza en la mitad del bolsillo vamos a escuadrar esta pinza y vamos a medir un centímetro a cada lado porque la pinza es de dos centímetros aquí vamos a medir la parte superior vamos a prolongar un centímetro un centímetro esto para evitar que cuando se cose una pieza suele crear una bajante la entrada entonces es necesario hacer este este detalle subir un centímetro en este caso y trazamos de esta manera bien vamos a realizar el corte un centímetro ¡Gracias! 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 Vamos a terminar de cortar esta bajante. Para el bolsillo vamos a ingresar aquí 4 centímetros, aquí medio, trazamos una línea recta, hacia esta línea. Bien, terminamos de trazar y hacer el corte. del pantalón, luego vamos a continuar con el corte de las piezas menores.